Seguimos aquí con Córdoba Audors de la Agencia Córdoba Joven. Estamos con Juli Cardinaldi, vocal de la agencia. ¿Cómo estás, Juli? Hola, muy buenas tardes para todos. Estamos hoy acá en barrio de Tuzangó, compartiendo el derecho al verano junto al vicegobernador y Pablo Casinerio y las autoridades, por supuesto, de educación que siempre están acompañando y llevando adelante esta actividad tan exitosa que le hace bien a todos los niños cordobeses. Juli, contame los programas que tiene la Agencia Córdoba Joven para este verano. Uno que es esencial, el principal, el Córdoba de Tuzelu. Sí, estamos con el Córdoba de Tuzelu, que es un programa que lo venimos trabajando todo el 2016 y decidimos seguirlo en el verano con la consigna Tu Verano Ideal. Así que están todos los jóvenes de la provincia invitados a que manden su foto de su mejor verano, que es este, el 2017 seguramente. Pueden mandar dos fotos por persona, con sus datos personales y tienen que poner el fundamento o la subjetividad de la foto para que los jurados después puedan seleccionarlo y tener un criterio más amplio a la hora de estar eligiendo. Así que le pedimos a todos los jóvenes de los 14 a 35 años que nos manden su fotito de su verano ideal y que nos muestren todos los paisajes preciosos que hay en toda la provincia de Córdoba con esa fotito. ¿Puede ser paisaje o puede sacarse de la foto en el río, con el perro, la manguera, o sea? Lo que ellos crean con su imaginación, que están pasando su verano ideal, pueden sacarse la fotito y mandar a la agencia y dejar obviamente sus datos y la consigna de lo que ellos están diciendo con esa fotografía. Y van a participar, que el jurado lo va a elegir a las mejores fotos, participan de los premios que son tables y después vienen participando para hacer la presentación en el Museo Dionisi, que es el Museo de Fotografía de la provincia de Córdoba, y después seguramente entran a la final del 2017. Así que participen. Bueno, recordamos que tenemos que mandar la foto a cordobestutucelu.com o al 351-155-60-68-93. Bueno, y estamos llenas de actividades, así que mañana dejame invitar también a toda la gente que nos están viendo, que los esperamos a las 20 horas en el Faro del Bicentenario, los convocamos a todos donde va a haber un gran espectáculo familiar con entrada libre y gratuita, en el cual van a estar los Pacheco y los Carabajal participando de este hermoso encuentro familiar divino. Así que están todos súper invitados, todos los cordobeses, y no cordobeses que estén pasando, que estén de turismo, que vengan y vean ese hermoso faro que tenemos en nuestra provincia y por supuesto el espectáculo y el show que vamos a tener. Genial. Dice todo el alegrillo, toda la información para ustedes, señora. Muchas gracias, Juli. No, muchas gracias a ustedes. Y seguimos bailando. Sí, por supuesto.